...algunas cosas que son esenciales y que deben estar presentes en el arranque de vuestro negocio. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar con ello. Y en los próximos minutos vamos a avanzar en algo que es muy importante. Os cuido que prestéis mucha atención. Bien, nuestras primeras 48 horas, si es así, veo que hay gente que ha estado en la presentación de negocio antes, que no conocía el proyecto y se ha quedado. Así que, si este es tu caso, tienes que entender que estas primeras 48 horas son 48 horas muy importantes porque en estas 48 horas van a suceder cosas que van a marcar el desarrollo de tu negocio. Para empezar, para la persona que te ha invitado, en estas primeras 48 horas, él va a poder definir tu compromiso y tu creencia en el negocio. Y tú también vas a poder determinarla a través de una serie de cosas que es importante que hagas. Es importante que tengas en cuenta que debes realizar una serie de actividades que están marcadas. Es un sistema que está marcado, que ya está probado, que lo usa mucha gente. ¿De acuerdo? Monavio es una empresa que apuesta mucho por sistema y tiene una serie de actividades muy concretas, programadas, y que te van a ayudar a que seas activo o activa y a que seas eficiente. ¿De acuerdo? A que seas las dos cosas. Porque puedes ser activo y no eficiente. No debemos confundir, y este es un error que se comete al principio, en el arranque, en un proyecto de este tipo. No debemos confundir movimiento con productividad. ¿De acuerdo? Puedes hacer muchas cosas. Puedes... Carlos. ¿Veis todos? Es el único Carlos el que no me oye. Porque además es importante que Carlos lo escuche, que es una de las personas que está viendo esto por primera vez. Es decir, indicarle por favor que se salga y se vuelva a entrar, y que vuelva a entrar en la sala. Por favor, para que pueda escuchar. Bien, indicarle por favor que vuelva a entrar en el chat. Es importante que lo escuche este taller. Bien, vamos a continuar. Es muy importante que no confundas movimiento con logro. ¿De acuerdo? Actividad con productividad. Porque puedes estar moviéndote mucho, puedes estar haciendo muchas cosas, pero mal enfocadas, mal encaminadas y no tener nada de productividad. Y recuerda que en esta empresa no te pagan por mirar tu oficina virtual, no te pagan por llamar por teléfono a un online, ¿de acuerdo? Sino que te pagan por productividad. Si produces, cobras. Si no produces, no cobras. Así que es importante que si quieres tener éxito, te dejes mirar por nosotros y te fijas a un sistema con unas actividades marcadas que te van a ayudar a ser activo y eficiente. Te vas a mover, pero vas a ser productivo. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta es, ¿y ahora qué hago? Bueno, porque tengo claro que quiero ser productivo, ¿no? Yo creo que todos queremos ser productivos, pero ¿qué hago para ser productivo? Pues vamos a seguir una serie de pasos que son importantes, que no te debes saltar, porque son sencillos, son duplicables y te van a ayudar a que tú arranques bien y a que la gente a la que tú atraigas a este negocio también arranque de una manera eficiente, ¿no? Que tengan resultados. Así que algo importante. Si quizás estás dudando y estás diciendo, bueno, me gusta lo que he visto, el producto parece que tiene buena pinta, pero lo quiero probar y quiero ver cómo funciona, es perfecto, es fantástico. Te animo a que lo hagas. Te animo a que pruebes el producto porque tienes que fortalecer tu creencia. Así que compra el producto a la persona que te invitó, al proyecto, cómprale una caja. No le compres una botella, porque una botella es posible que te haga efecto, pero es bueno que pruebes el efecto completo, ¿no? Que lo pruebes durante varias semanas, porque no sabemos cuál es tu estado de salud ahora, a lo mejor es una persona que te cuidas mucho y tomando una botella no vas a notar nada. O sea, que tienes que comprar algo de producto. Bueno, pues cómprale una caja de producto a la persona que te invitó, ¿no? O lo que tú consideres oportuno y consume el producto de una manera regular para que experimentes los resultados y los beneficios que tiene y puedas fortalecer tu creencia. Si crees en el producto te irá bien, si no crees en el producto no te irá bien, ¿de acuerdo? Porque este es el negocio de la recomendación. Todo lo que vas a hacer es recomendar. Vas a recomendar un negocio, vas a recomendar un producto. ¿Y cómo vas a recomendar un producto con el que tú no te sientes identificado? ¿Vale? Así que si quizás lo estás pensando, consume el producto. Si lo tienes muy claro, consume el producto, ¿de acuerdo? Vamos adelante. Vamos a fortalecer nuestra creencia en cinco pilares fundamentales de tu negocio. Uno es el producto, ¿de acuerdo? Tienes que conocer y creer en el producto. Otro es la industria. No sé de dónde vienes. No sé si tienes experiencia en esta industria en el mercado en red. Si la tienes, fantástico, ¿de acuerdo? Si no la tienes, mejor, porque evitaremos vicios, ¿de acuerdo? Evitaremos quizás pequeñas deformaciones profesionales, como se suele decir, que a lo mejor te han inculcado otros uplines. Y esta es una empresa que tiene un sistema que para mí es innovador en la industria. Es una empresa que apuesta por una escuela muy eficiente. Y es bueno que te familiarices con conceptos sin tener esos vicios. Así que te animo a que leas. Tienes muchas cosas en la industria. Tienes un montón de libros por internet que te recomiendo. Por ejemplo, tienes el de la escuela de negocios de Robert Kiyosaki. Tienes el de la ola 4 de Richard Poe, que te habla un poquito de la historia de multinivel, ¿no? Y de la última ola y lo que está ocurriendo con las nuevas tecnologías. Tienes el libro de Robert Kiyosaki que se llama El negocio del siglo XXI, que te recomiendo encarecidamente que lo leas. Tienes a Don Falla. Tienes a Madre Arnel. Tienes un montón de escritores que te van a ayudar a fortalecer tu creencia en la industria. Y es algo fundamental. Es algo que debes hacer. ¿Qué más vas a hacer? Mientras te lo piensas o ya que lo tienes claro, te recomiendo a que confíes en la compañía. ¿Y cómo vas a poder confiar a la compañía? Busca información de la compañía. Hay muchos vídeos en internet. Por favor, que te faciliten información. En la web tienes mucha información. Mira de dónde ha salido esta compañía. Mira cuál ha sido su trayectoria en los últimos años. Que no solamente te lo haya contado yo hace unos minutos, sino que tú lo puedas comprobar por ti mismo. ¿Por qué? Porque mañana te preguntará alguien quién es Monaví y tú puedes decirle, mira, Monaví es esta empresa. Y Monaví tiene estos números y tiene esta trayectoria. Porque lo he buscado. Lo has visto con tus propios ojos y has fortalecido tu creencia en ello. ¿Bien? ¿Qué más debes hacer para fortalecer esa creencia en la compañía? Por supuesto, asistir a los eventos. Si te encaja más o menos lo que has visto y tienes dudas, mientras consumes el producto y vas fortaleciendo tu creencia en los otros aspectos, te animo a que asistas a un evento de la compañía. Bueno, no sé de qué país eres. No sé si quizá te estás preguntando hacer este negocio aquí en España, en México, en Bulgaria, tenemos una persona de Bulgaria, de donde sea. Es importante que asistas a los eventos que tengan los equipos en esa zona. Porque vas a ver lo que se cuece en Monaví. ¿Bien? Y vas a entrar en contacto con un grupo de personas que piensan como tú, que tienen tus mismos objetivos, que tienen tus sueños. Y vas a poder crecer en cuanto a la creencia y fortalecer esa creencia en la compañía. ¿No? Para que puedas tener esa fortaleza. Y además son una parte esencial. Te animo a que asistas a esos eventos. ¿Lo tienes muy claro? También asista a los eventos. ¿De acuerdo? Pero lo más importante y lo más fundamental es que tengas claro de que puedes hacer esto. De que tengas claro que es un sistema sencillo y que es posible. Millones de personas en el mundo ganan dinero como Monaví. Algunas personas ganan más, otras personas ganan menos. Depende de muchos factores. Depende de su implicación, del tiempo que dediquen, de si son personas que se ciñan al sistema o no. ¿De acuerdo? Pero la realidad es que esto está ocurriendo. Has visto una oportunidad de negocio que es real. Pero que depende de ti. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos visto de nada sirve si tú no crees que puedes hacer este negocio. Y créelo, si se puede. ¿De acuerdo? Es una realidad. Hablamos de pasos sencillos. Dime algo. ¿Puedes...? ¿Es para ti sencillo hacer una lista de contactos? ¿Es para ti sencillo recomendar un producto a una persona de tu interno? Si te va bien el producto y has notado los beneficios, le puedes decir a esa persona, oye, quiero compartir contigo algo, quiero compartir contigo este producto, que es un producto sensacional, que te puede cambiar tu vida. Porque puede mejorar tu salud. Es algo sencillo, ¿no? Y puedes recomendar un negocio. Yo creo que también, ¿no? Puedes coger a una persona y decirle, oye, tengo una oportunidad de negocio, yo quiero que conozcas. No, estamos hablando de que son actividades sencillas. Tienes que leer un poco, tienes que formarte, tienes que hacer una serie de cosas que son muy sencillas y que son muy implicables. Pero las tienes que hacer, ¿de acuerdo? Así que una vez que tenemos claro esto, vamos a sentarnos en la mesa y vamos a definir la motivación. ¿De acuerdo? Vamos a definir el motivo por el cual te unes a Monadie. Tienes que tenerlo muy claro. Porque si no tienes claro por qué quieres hacer Monadie, darás palos de cielo. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a fijar un objetivo que es algo que quieres conseguir con Monadie. Y cuando te hablo de definir tu por qué, no quiero que pienses en él de una manera superficial y me digas, quiero ganar mucho dinero. Porque eso no es un por qué. Porque mañana te vas a encontrar problemas en la calle cuando estés haciendo tu negocio con Monadie, vas a encontrarte problemas en tu equipo que vas a tener que solventar, vas a enfrentarte a una serie de situaciones como en cualquier negocio. Y si no tienes claro por qué estás haciendo Monadie, abandonarás. Y el por qué no es que quieres ganar mucho dinero. Dime qué quieres hacer cuando tengas ese dinero. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿Qué vas a hacer con las personas que te rodean? ¿No? Ese es el por qué. ¿De acuerdo? ¿Te gusta viajar? Viaja. ¿Te gusta tener una gran casa? Tiene una gran casa. Quizás ese es tu sueño. ¿Te gusta dar una calidad de vida a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, como la que no la has podido dar hasta ahora? Bueno, pues ese es tu por qué. ¿Bien? Para ello necesitas llegar a ser un diamante negro en esta compañía. Un diamante azul, un diamante blanco. Lo que tú te propongas. Pero ten claro por qué. Vas a luchar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu objetivo? Y ahora una vez que tienes clara esa motivación, vamos a definir tus objetivos económicos. Que son fundamentales. ¿Cuánto dinero quieres ganar con Monadie a corto plazo? Dímelo. Quiero ganar 1.000, quiero ganar 5.000, quiero ganar 2.000, quiero ganar 100. Porque en función del objetivo económico que tú tengas, ¿de acuerdo? Y del tiempo que estés dispuesto a invertir para alcanzar ese objetivo económico, podremos trazar un plan de negocio y podremos decirte, bueno, pues esta semana tenemos que hacer tantas presentaciones, esta semana tenemos que hablar con tantas personas de tu país. Pero tienes que tener claro ese objetivo. ¿Qué te parece? Estoy grabando la conferencia. Podría poder generar en tu primer mes 1.000 euros, 1.200 euros, 1.000 dólares. Yo creo que podría ser interesante. Es posible. Solamente depende de una serie de actividades que tienes que llevar a cabo. Pero es bueno que tengas claro cuánto quieres ganar con Monadie, ¿de acuerdo? Y se lo transmitas a la persona que te ha compartido esta oportunidad de negocio. Porque es un punto básico para que tenga resultados. Con una meta a corto plazo puedo trazar una serie de actividades que me lleven a ella. Si no tengo esa meta, iré sin rumbo. ¿De acuerdo? Imagínate un barco sin capitán, sin rumbo, llevado por la marea. Bueno, pues tu negocio puede convertirse en eso. Si no tienes claro tu objetivo económico. Ya no solamente quiero que lo definas a corto plazo. Te animamos a que lo hagas también a medio o largo plazo. Porque es posible que llegues a rangos altos en esta compañía. Depende de ti, recuerda. Es posible que tengas ingresos muy interesantes. Aquí tienes, por ejemplo, una media de los ingresos semanales. Y esto está sacado de los ingresos publicados en la web. Esta es la media que ganaron los distribuidores de Monadie en el año 2011. Bueno, pues es una realidad. Hay gente que está ganando este dinero. Tú puedes ser uno de ellos en este 2012. Así que una vez que tienes claro cuánto, por qué objetivo económico vas a luchar, porque te va a permitir conseguir determinadas cosas. Recuerda tu por qué. ¿De acuerdo? Necesitas dinero para ese por qué. Así que vamos a marcar ese objetivo a medio plazo. Y vamos a trazar una serie de metas a corto plazo que te van a ayudar a conseguirlo. ¿Vale? Es bueno que tengas claro. Si quieres ser un rango ejecutivo oro en seis meses. ¿Cuánto quieres ganar en seis meses? ¿Cuánto quieres ganar en ocho meses? En diez meses. Es bueno que lo fijes y que lo pongas por escrito. Y que te sientes con tu patrocinador y le digas, oye, yo dentro de seis meses quiero estar ganando cinco mil euros. O mil euros. Y podremos trazar un plan de acción. No hace falta que cierres eso. Define también tus objetivos. Porque tenemos muchas promociones y es una pena que te las pierdas. Tenemos promociones para que viajes gratis con Monadie y disfrutes de viajar con tu mujer o con un amigo o con tu pareja. Con quien tú quieras. Porque Monadie te va a pagar esos viajes, ¿no? Y son un promociones que tenemos ahí. Tiene una persona que te invitó que te abra las promociones y que te enseñe qué tienes que hacer para estar en esos viajes, ¿no? Para que te hables con nosotros. Tenemos también la posibilidad de que disfrutes de un coche de empresa. Quiero que lo visualices. Está ahí. Está presente. Es una realidad. Depende de ti. ¿Bien? Así que vamos a coger todos estos objetivos. Vamos a coger todas esas ilusiones que tienes y lo que te gustaría conseguir con Monadie y lo vamos a poner en un papel por escrito. ¿Por qué? Por eso que vas a ver ahora. Porque todos tenemos sueños, ¿de acuerdo? Algunos tomamos la decisión de que queremos conseguirlos, pero solo unos pocos tenemos la determinación. Solo unos pocos estamos dispuestos a hacer lo necesario. Estamos dispuestos a pagar el precio que tenemos que pagar para lograr nuestros objetivos. No me puedes decir que quieres conseguir ser un rango rubí en esta compañía en seis meses y trabajar una hora y media al día. Porque desde ya te digo que lo tienes complicado, ¿no? Bueno, es una realidad, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Cada objetivo tiene un precio en la vida y esto ocurre en todos lados, no solamente aquí en Monadie, en todos lados. En la relación con tu familia, con tu mujer, con tus padres, con tus hijos. Todo requiere determinación. Así que te animo a que tengas esa determinación. Y una vez que lo tengas todo esto englobado, ¿de acuerdo? Que lo puedes hacer en las próximas 48 horas, es posible. Lo puedes hacer mañana, ¿bien? Porque puedes ver cuatro vídeos, puedes leer dos artículos, puedes quedar con tu patrocinador en un momento y ver todo lo que has elaborado y todo lo que tienes en tu mente. Ahora lo que vamos a hacer es arrancar contigo. Así que te vas a inscribir en el sistema. Y esto es algo sencillo. Nos vamos a meter en una oficina virtual y te vamos a dar de alta como distribuidor de Monadie. Y creo que lo que vas a hacer una vez que te has dado de alta y ya estás aprendiendo cómo se hace esto, vas a comprar producto. ¿Y cuánto producto vas a comprar? Depende de lo que quieras hacer. ¿Vale? Si solamente quieres consumir Monadie, compro una caja. Pero si quieres hacer negocio con Monadie, tenemos que pensar en grande. ¿De acuerdo? Un negocio requiere inversión. En tu negocio vas a ganar lo que vas a ganar porque estás dispuesto a invertir lo que tienes que invertir. Y esto es así. Así que si quieres arrancar con buen pie, nosotros te recomendamos que arranques con los combos que la empresa ha diseñado. Son unos kits de inicio en los que tienes una serie de productos combinados que permiten que arranques de una manera eficiente. ¿De acuerdo? Recuerda que vamos a ser activos y vamos a ser eficientes para finalmente ser productivos. Así que vamos a tener esas actividades y para ello necesitamos producto. Pero necesitamos no solamente que hagas una orden apropiada de 500 puntos, de 1000 puntos, de 1500 puntos. ¿De acuerdo? Tú eliges. Sino que también programes todo tu envío. Porque vas a necesitar mensualmente un producto para poder desarrollar tu negocio. Quizá ya no necesitamos 500 puntos, 1000 puntos. A lo mejor sí. Depende de ti. Pero una recomendación es que al menos 200, 300 puntos de volumen sean los puntos que estés comprando. Estamos hablando de un par de cajitas de botellas de las verdes, un par de cajitas de botellas de las moradas, dos botes de reveal del control de peso y una caja de botellas. Bueno, lo podemos combinar. Pero es importante que tengas en cuenta esto. Y quiero que pienses por qué. Si pasados 28 días tú no haces una compra a Monavie, parte de tu trabajo se pierde, ¿no? Parte de todos los puntos que has ido acumulando en el desarrollo del negocio lo vas a perder. Y es una pena porque si estás pensando en entrar en este negocio para hacer un negocio en un mes, lo tienes complicado. Este es un negocio en el que tienes que invertir un tiempo. Date el plazo de un año y ver qué pasa con Monavie en tu vida. ¿De acuerdo? Así que necesitas programar este autoenvío porque si el jueves por la noche te pasa algo o el viernes te pasa algo y tienes unos puntos acumulados y no puedes hacer la compra, vas a echar a perder tu trabajo. Así que programa ese autoenvío para que en automático la empresa te mande el producto a tu casa y tú tengas el sistema activo constantemente. ¿Bien? Vamos a manejarnos con producto y es muy importante que tengas claro que debes ser muy activo con ese producto. Vas a comprar un combo ahora en el inicio con varias cajas de distintos productos y vas a trabajar de una manera muy activa con el producto. ¿Vale? Vamos a hacer muchas degustaciones en grupos. Vamos a sacar personas a la actividad de dónde, de tus contactos. Y vamos a trabajar con ellos enseñándoles nuestro producto. ¿De acuerdo? Vas a promocionar tu producto para que la gente lo conozca. Porque cuando la gente conozca tu producto, muchos de ellos se interesarán en tu negocio. ¿Bien? Así que no olvides nunca que el producto trabaja a tu favor gracias a que es un producto tremendamente efectivo y de verdad te animo a que lo compruebes. Te animo a que consumas el producto y te hagas una analítica después de dos semanas. Te lo hagas antes y te lo hagas después. Y lo compruebes con tus propios ojos. ¿Bien? Como el producto funciona así, necesitas producto para que tu negocio funcione. Cuanto más producto tengas, mejor funcionará tu negocio. ¿De acuerdo? Bien. Así que una vez que te hemos dado de alta y una vez que tienes tu producto, vamos a ponernos a trabajar con las herramientas. Y la herramienta básica que vas a tener es tu lista de contactos. Y recuerda por qué. Yo lo hablaba antes en la presentación de negocio. Los mejores clientes que puedes encontrar son aquellas personas que te conocen y tienen confianza en ti. Y esto es algo lógico y entendible. Porque una persona de un contacto tuyo que te conoce, de tu mercado caliente, de tu entorno relacional, si tú le recomiendas el producto, lo primero te va a escuchar. ¿De acuerdo? Yo le camine y me escuche. Pero a ti te va a escuchar. Y lo segundo es que cuando él pruebe ese producto, si realmente le funciona y quiere consumirlo, piensa algo. ¿Te lo va a comprar a ti o me lo va a comprar a mí? Evidentemente, te lo va a comprar a ti. ¿No? Así que es el cliente de calidad. De hecho, mira lo que ocurre con Yaster. Yaster te está constantemente recomendando. Es un ejemplo que te pongo. En telecomunicaciones. Tráeme a cuatro amigos y te regalo. O tráeme a cuatro amigos y te pago. Uno, porque son clientes fidelizados. ¿De acuerdo? Porque es un modelo de penetración de negocio. Es un modelo de penetración de mercado que no te cuesta nada. Dime cuánto te cuesta hacer una recomendación. Más o menos que poner un anuncio. Es gratis. ¿Bien? Así que utiliza el sistema porque es sencillo y hace que tu negocio no tenga riesgo. Así que vas a coger esta lista de contactos. Vamos a filtrarla con variables de marketing. Es una lista de contactos en la que vas a poner nombres de personas a las que conoces. Vamos a utilizar unas variables de marketing, porque esto es marketing, para definir dentro de tu lista de contactos tres grupos distintos. Va a haber un grupo que es un mercado ideal, que es de color verde, como veis ahí en la hoja Excel que tienes en pantalla. Que son personas emprendedoras con las que vamos a hablar de negocio. Vas a tener un grupo que van a ser los de color amarillo, que son personas no tan emprendedoras con las que vamos a hablar de producto. Y cuando consuman el producto, quizás se interesen por tu negocio. ¿De acuerdo? Y por último vamos a hablar con un grupo de personas que son las de color rojo, que no tienen perfil emprendedor, con las que en absoluto hablaremos de negocio y solo hablaremos de producto. ¿Vale? Lo que queremos es que seas productivo, que estés activo, ¿de acuerdo? Y que lo hagas de una manera eficiente. Recuerda lo que decíamos en la primera pantalla, ¿de acuerdo? Actividad más eficiencia igual a productividad. Así que no te vamos a hacer perder el tiempo. Haz tu lista, dedica una hora de tu tiempo a hacer tu lista, para que hables con las personas que tienes que hablar de producto y para que hables con los emprendedores de negocio. Porque por mucho que intentes y trates de vender carne a un vegetariano, te aseguro que jamás te comprará carne. Así que no pierdas el tiempo. No hables de negocio con una persona que no está interesada en hacer negocio. Bueno, haremos unas presentaciones de negocio a ese grupo de personas que tienen el color verde y encontraremos tus primeros asociados. Y haremos unas presentaciones de producto con las personas que tienen el color amarillo y rojo. De ahí te saldrán clientes y también te saldrán personas para tu negocio, ¿de acuerdo? Para desarrollar negocio con ellos. Es algo sencillo y es algo complicado. ¿Dime no puedo hacer una lista de contactos? ¿Tienes un teléfono para invitar a una persona a una presentación de producto? No, ¿verdad? ¿Conoces a alguien al teléfono para decir, puedes hacer esto? Monadí es posible para ti. Así que tenemos eventos semanales en distintas ciudades. Pregunta a tu patrocinador. Oye, ¿dónde te estás reuniendo con los equipos que quieran asistir a esas formaciones? Así que tú asistirás a esas formaciones y vas a sentirte arropado por un equipo que te va a ayudar y te va a apoyar en el trabajo. ¿De acuerdo? Que te va a aconsejar. Vas a ver cómo otras personas han solucionado problemas que tú mismo tienes. ¿Bien? Y te vas a sentir identificado con muchas personas que son como tú y vas a ver cómo ellos tienen resultados. Entenderás que es posible que tú tengas resultados. ¿Bien? Tenemos un evento sensacional al que estás a tiempo de asistir. Incluso arrancando ahora con Monadí. Puedes estar 500 de aquí al 14 de junio y puedes asistir a un evento que te puede cambiar la vida. Porque este evento no solamente está pensado para tu negocio. Está pensado para que tu vida sea mejor como líder y como persona. ¿De acuerdo? Es un evento en el que vamos a contar con un coach de primer nivel en el panorama mundial que es Samuel Clavel. Y te animo a que asistas a este evento. ¿De acuerdo? A que trabajes, a que te fijes esto como objetivo a corto plazo. Debes ser estar 500 en las próximas semanas. Si puedes serlo esta misma semana, ahora te viene. Y podrás estar en este evento con Samuel Clavel. ¿De acuerdo? Es un evento. Infórmate con tu patrocinador que tiene un coste muy, muy barato. Es un regalo. Hablamos de tan solo 140 euros. Tres días de formación de alto impacto con Samuel Clavel. Es un auténtico regalo porque esta persona está cobrando muchísimo más dinero. ¿De acuerdo? De hecho, si hay aquí distribuidores que todavía no os habéis inscrito para este evento de formación. De verdad, no perdáis la oportunidad. Pero os vais a arrepentir de no estar aquí con Samuel Clavel porque va a ser algo sensacional lo que vamos a vivir. De hecho, no notaréis. Aquellas personas que asistan van a llevar su negocio de una manera que les va a ayudar a tener mucho más éxito. ¿De acuerdo? Tenemos el evento nacional. Algo obligatorio para ti. De verdad te lo digo. Es que si te inscribes hoy en el sistema, si te inscribes mañana, compres la entrada para el evento nacional. Es un evento espectacular en el que vamos a tener personas que vienen de fuera. De México. De Puerto Rico. Personas con mucha experiencia, grandes líderes de esta compañía que van a venir y van a estar con nosotros. Y vamos a poder compartir con ellos y vamos a recibir una formación de primerísimo nivel. Piensa algo. Si quieres aprender, ¿qué es mejor? Que aprendas de los que te lo hacen o de aquellos que tienen éxito en el negocio. Yo creo que está claro, ¿verdad? Aquí vas a encontrar a las personas que tienen tremendo éxito en este negocio. Grandes líderes. Y podrás aprender cómo lo hacen ellos. Así que te animo a que estés el día 21 en este evento. Es un evento que no te puedes perder. Tenemos también eventos regionales a nivel Europa. En el mes de septiembre nos vamos a Varsovia. Bueno, pues es un objetivo para ti también estar en este evento. Quizá de aquí a ese mes de septiembre ya tengas un equipo. Y es bueno que hagas planes para poder llevar a tu equipo allí. Y que estés allí presente. Es un evento que no te puedes perder. ¿De acuerdo? No te olvides de algo que te voy a decir. Y que lo vas a comprobar con el paso del tiempo. Los eventos construyen tu negocio. ¿De acuerdo? Tu negocio se construye de un evento a otro. Y es algo palpable. Y es algo que puedes comprobar. Recuerda que debes aprender de la experiencia y de los errores de otros. Aquellas personas que tienen éxito son personas que valoran y dan prioridad a la asistencia de sus equipos a los eventos. Así que te animo a que lo tengas en cuenta. ¿Bien? Bueno, en definitiva, básicamente esto es lo que debes atender, lo que debes dar importancia en tus primeras 48 horas. Y vamos a recordarlo muy brevemente. ¿De acuerdo? Debes establecer una serie de puentes fundamentales, de puentes de creencia en el producto. Así que debes consumir este producto en la empresa. Debes informarte y buscar información de la empresa. Debes asistir a nuestros eventos. ¿De acuerdo? Te animamos a que estés invitado a asistir a nuestros eventos locales de formación. Debes tener claro que puedes hacer este negocio. De verdad, es algo que es posible. Solo depende de que quieras hacerlo. ¿Bien? Y una vez que tengas eso claro, vas a fijar tus objetivos y tus metas a corto, medio y largo plazo. ¿De acuerdo? Y por último... ...te vas a inscribir en el sistema y te vas a poner a funcionar con un sistema que es sencillo. Con una serie de actividades que son sencillas y que vas a poder hacer tú y vas a poder duplicar en aquellas personas que se incorporan a tu negocio. ¿Bien? Para mí ha sido un placer compartir este dato con vosotros. Os animo a que tengáis en cuenta todas las instrucciones que vamos dando porque, de verdad, nos basamos en la experiencia y son cosas que tenemos claro que funcionan. Os damos gracias por vuestra atención, por vuestra consideración y por vuestro compromiso. Es algo sensacional que estéis aquí presentes hoy. Sois personas comprometidas con el negocio. Sois barcos de oro en este negocio. Recordad lo que habla Marc Janel y vemos en las formaciones. Y de verdad os augura un grandísimo futuro, como no vi. Porque tenéis un grandísimo compromiso y sois personas espectaculares. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer para mí. Espero veros el próximo miércoles en las formaciones que tenemos. Y si tengo el gusto de conoceros personalmente en el evento nacional, para mí será un placer compartir con vosotros muchísimas cosas. ¿Bien? Así que gracias por todo. Un saludo para todas aquellas personas que se han incorporado de afuera. Y ya estáis. Y ya estáis.